Mientras te jalo el pelo, comienza el desenfreno, comienza el desenfreno, lleno de humo el cielo. Mientras te jalo el pelo, comienza el desenfreno, y hago mío lo ajeno. Olvida a tu novio el tonto, algo loco loco te propongo, si tú te colocas te lo pongo, ando cachondo. Esta noche tú me bailas congo, tú y yo somos negocios redondos, y espero que la edad no influya, ni que calienten de mi patrulla, la que muda yo no hago bulla.